Bienvenido a la Isla Brío, la ciudad de los trenes. El avión azul se acerca para aterrizar. Necesitas tomar el aeroexpress para ir del aeropuerto a la ciudad. Este es un tren de trabajo rojo. Este tren transporta a heno a la granja. ¡Disfruta! ¡Uh! ¡Oh! ¡La vaca no se siente bien! ¡Rápido, tractor rojo! ¡Lleva a la vaca al veterinario! ¡Aquí está la clínica veterinaria! ¡Ponte buena vaca! ¡El camino no está terminado! El tren de mercancías lleva nuevos raíles. ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡El camino está listo! ¡Puedes irte ahora! ¡Adiós amigos!